Música Acabo de tener un accidente en alusión Me comió una moto Y aquí quedé en el barro La lluvia enorme Me caí Y bajó la quebrada del barro Mi moto quedó debajo ¡Sáquen la moto! Me botó Y mi moto quedó encerrada Miren Ahí debajo de todo ese barro En la carretera está mi moto Música Música ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo te va? Bien bien ¿Todo bien? Todo bien Oye, venimos nuevamente a nuestro restaurante en casa Así que estamos felices nuevamente de poder tenerte con esta casa Jorge Fernanda Gracias amigo Prometí el error de irme No, no hay ningún error Y el barro me trajo Así que aquí estoy de nuevo Gracias a tu ofrecimiento, a tu buena onda, a la imposición de Carmona IBM La Serena que me dieron una buena cojilla Me facilitaron todas las cosas para poder seguir rodando O sea, después de lo que me pasó Así que yo feliz Así que por hoy tenemos que mantiene nuevamente Todavía mantiene su chaqueta, su rally intacta Te hago entrega de los documentos de tu nueva motocicleta R250, que es el evento, versión rara En la nueva versión, la línea con la llanta dorada, tal como todo el mundo ha pedido Muchas gracias amigo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Como siempre Como siempre Como siempre Como siempre Guillermo Rodríguez Guillermo Rodríguez Guillermo Rodríguez está encargado del área de venta de accesorios y rey de la vuelta Aquí viene Guillermo Rodríguez Don Jorge Felicidades por su compra Muchas gracias Bueno, don Jorge De parte de aquí del equipo de la Serena No duden en contactarnos a la hora de un equipamiento, equipamiento para usted y para su moto Todo lo recuerdo Todo lo recuerdo Y al mismo tiempo también Tú eres un promotor de la marca Y al mismo tiempo también Me dices estos pequeños consejos que tenemos para ti Debemos agradecerte en tu preferencia Tenemos acá nosotros un par de regalitos para ti para que puedas De parte de aquí del equipo de la Serena Y Juan Bueno Feliciendo el promotor de nuestra marca Deina Rodríguez Gracias amigo Muy bien Como siempre Veime la Serena Cuadrándose con Con los fieles La verdad Yo me fui un tiempo Y Nos ha encantado Vuelvo a la casa Nada que decir Juan Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y que vengan Rota Masero Camino Y la reconstrucción Muchas gracias Así que No, de nuevo Quiero agradecer a A BM La Serena Que me abrió las puertas Tres Teor Expected Existente Tres Existe Tres At Creator ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!